Música Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna, saludamos a Américo Martín. ¿Cómo te va, Vladimir? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por venir, Américo. En primer lugar, me gustaría un comentario tuyo sobre la participación de Santiago Arconada y luego entramos en el tema del diálogo. Me gustaría que comentáramos un poco la locución del presidente ayer sobre este tema, las propuestas que ha hecho para que exista un factor que permita avanzar en un diálogo productivo en el país. Bueno, lo de Santiago me sorprendió muy gratamente. Yo tenía muchos años que no lo veía y lo veo con el mismo arresto, el mismo ímpetu, solo con el pelo blanco, pero bueno, mejor que yo, que perdí el pelo. Aunque yo digo que yo no es que perdí el pelo, sino que yo me corto ahora sí, porque ese es mi nuevo look. Así es. Bueno, mira, es impresionante, importantísimo lo que ha dicho sobre el decreto del arcominero, que también yo he criticado, aunque sin el conocimiento especializado de él como viejo luchador ambiental. Pero lo he criticado sobre todo porque desaparecen todos los estudios de impacto ambiental. Y por otra parte, asume el ministerio, el presidente de la república, mediante decreto, la dispone sobre un inmenso territorio muy biodiverso, como es el que está allí, y casi sin apelaciones. Le voy a decir a Santiago también que actuaban por la bolsa de Toronto. Si aparecía el coltán bien cotizado, el oro, etc., ellos reaccionaban. Yo diría que no. Seguramente es eso, pero también es esta otra cosa. El presidente de la república, con una visión totalmente dependiente, es decir, una visión de dependencia del Estado, de un solo producto. Y bueno, se le cae el petróleo, el petróleo se recupera un poco como se ha recuperado ahora, pero no está en capacidad de sostener la danza de millones que aquí se gastaba. Y ahora descubre que el oro puede hacerlo. Y sin pensar en ambiente, ni en poblaciones indígenas, ni en una forma de explotación racional de ese mineral, pues toma y decide, mediante decreto, dispone mediante decreto, de la manera más irresponsable y peligrosa que es lo que ha ocurrido con este decreto. Le he pedido a Santiago que me envíe algunas cosas para yo llevar a la oposición o al país esta inquietud. Y sobre todo la preocupación que él manifestó. Yo no creo que sea así, pero él la manifiesta y es digno de considerarse. Él dice, ¿por qué la Asamblea Nacional no ha reaccionado frente al arco minero, al decreto del arco minero? ¿Por qué no ha reaccionado con la fuerza que lo ha hecho en otros temas? Yo diría precisamente porque está abrumada de temas. Y tal vez eso es lo que ha distraído la atención. Hay que seleccionar frente a la cantidad de graves problemas que hay. Pero, en la medida en que él pueda tener razón en esto, pues yo voy a tratar de reparar ese problema. Américo, yo quería centrarme contigo sobre el tema del diálogo también, porque ayer el presidente Maduro hizo tres propuestas. Bueno, la primera de ellas, la instalación de la Comisión de la Verdad, por la verdad, la justicia, la reparación de víctimas, y comprometer bajo juramento y compromiso de cara al país a todos los sectores que han incurrido una y otra vez en la violencia, dice el presidente Maduro y se lo atribuye a la derecha, como él lo llama. El segundo punto es un encuentro entre todos los representantes de los poderes públicos, incluido, por supuesto, la Asamblea Nacional. Y, por último, pidió la renuncia a la violencia en todas sus formas, en lo político, social, un acuerdo de paz y de no violencia. Bueno, no se considera puntos que le ha planteado, pero no sé cómo... No, en general son puntos dignos de tomarse en cuenta. Incluso me llama la atención que mientras está pidiendo, demandando a la Asamblea Nacional con el propósito eventual de llevar a la cárcel a los directivos de la Asamblea Nacional, ahora lo incluye en un diálogo. Me parece muy interesante, es un paso atrás. Yo no critico a nadie porque dé pasos atrás, pero tengo que entender que las circunstancias lo obligan a eso. Como lo obligarán posiblemente a aceptar la realidad del referéndum revocatorio. La comunidad internacional se ha involucrado en el caso venezolano como nunca en la historia de Venezuela. Nunca. Nunca había ocurrido que las cabezas visibles del sistema jurídico internacional y del sistema jurídico interamericano tuvieran tal grado de presencia en los problemas y tal conocimiento de detalle sobre lo que ocurre en Venezuela. Esa globalización de la realidad nuestra es mi mayor esperanza porque el presidente de la República no reaccionaba, es decir, insistía en su política de aplicar mano dura, de aplicar represión y de violar la Constitución y los derechos humanos y de impedir que se desarrollaran mecanismos de control de la gestión pública, incluso el de la Asamblea Nacional, porque le cauterizaron esa facultad constitucional. Y sin embargo, pues esa ausencia de controles es vital, es gravísimo para un país, es vital restablecer controles, ya no solo controles públicos a través de los mecanismos públicos llamados a eso, sino el control de la opinión pública, el control del ciudadano que tiene que ejercerse para moderar o reinducir. Lo que se llama la contraloría social. Eso es lo que llaman contraloría social. Bueno, lo llaman contraloría social, pero para no darle nombres pomposos. Digamos que es la contraloría que ejerce cada individuo en la medida en que se siente ciudadano. Debe reclamar, debe protestar, debe pedir o debe apoyar si se trata de medidas adecuadas. Américo, hay una tesis que es la tesis de un gobierno de unidad nacional, que sería, digamos, la vía para resolver los problemas del país. ¿Tú crees que eso es posible en la Venezuela de hoy? ¿Que eso pueden hacer de un diálogo, por ejemplo? Yo te digo que en política no se puede decir nada definitivo. No se puede descartar nada. Ni tampoco se puede afirmar con precisión de fecha. Yo he dicho que la política obliga a determinar tendencias. Lo más que puede hacer un político es determinar tendencias. Pero alguien una vez me dijo, bueno, Maduro no pasa de este año. Yo no puedo asegurarlo. Yo lo que sí puedo asegurar es que la tendencia va en contra de él y de sus políticas y que él tendría que rectificar y no lo ha hecho. Mientras más tiempo pase y menos reacciones, la situación de él personalmente va a ser crítica y la del país también va a ser crítica. Entonces, bueno, yo no puedo hacer pronósticos precisos de si va a pasar esto o no. Yo lo que sí puedo decir es que la tendencia va en esa dirección. Y la tendencia nos lleva a varias cosas. Una, al diálogo que nadie creía que iba a producirse. ¿Tienes esperanza que va a ser realidad? Yo no empleo palabras esperanza ni optimismo. No, no. Yo veo la tendencia. Objetivamente, la presión hacia el diálogo es demasiado grande. Y ese paso atrás del presidente, claro, muchos dirán que es una maniobra. Posiblemente lo sea. Pero el punto no es ese. El punto es que habla ese lenguaje y ya no lo rechaza. Ya no dice como en el pasado, yo no hablo con la burguesía. Yo no hablo con el enemigo y con los apatrias. Ya no dice así. Ahora sí va a dialogar con quienes él consideraba burguesía o apatrias o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque las circunstancias presionan, las nacionales y las internacionales. Por eso yo digo que en política uno no puede jugar simplemente con lo que opina el otro. O para decirlo con Maquiavelo. No hay que guiarse por las declaraciones de virtud para juzgar a los hombres. Ellos dicen decir lo que quieran, prometen, amenazan. Pero la realidad los obliga. Afortunadamente es así. Los obliga a retroceder. Como puede ocurrir con una durosí, va a un diálogo serio. Y en cuanto al gobierno nacional sería el desemboque natural. Cuando tú vas a un diálogo, bueno, es como que tú y yo tengamos una diferencia y vamos a procesarla. Si no tuviéramos, ¿para qué vamos a ir a un diálogo? Bueno, por supuesto. No, por eso. Hay una diferencia y tenemos que buscar una solución. En ese diálogo se supone que tú vas con la disposición de lograr algo, pero también tienes que ir con la disposición de ceder algo. ¿Qué puede ceder realistamente el gobierno hoy? ¿Y qué puede ceder realistamente la oposición hoy? Mira, lo que el gobierno puede ceder no es lo que le gusta. Lo que el gobierno puede ceder es lo que está obligado, presionado a hacer. Se puede vivir con presos políticos eternamente, sin tomar la medida, la elemental medida de liberar, por lo menos unos cuantos, incluso para jactarte y sacarle provecho político a eso, eso no lo va a hacer el presidente. Está arrinconado, está amarrado, está temorizado. Puede contarte, ir a contarte en el referéndum revocatorio. Al principio él dice que no, porque sabe que va a perder, abrumadoramente. ¿Y si oponerte es peor o reconocer el referéndum revocatorio? Esa es la situación. De repente el presidente está colocado en una situación tal que si dice que no al referéndum sistemáticamente y el país y el mundo reclaman una solución electoral y se cumplen rigurosamente los procedimientos establecidos en la Constitución, decir que no de repente es más perjudicial para él que decir que sí. Pero si él dice que sí, él tendrá lógicamente que preguntarse bueno, ¿y qué van a hacer conmigo? Ustedes me van a sacar, podría decir él. Pero ustedes dicen que son democráticos, que ustedes no van en plan de venganza, que ustedes no van a reproducir, que ustedes no son en definitiva un madurismo al revés. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, vamos a dialogar. ¿Qué es lo que se va a hacer para normalizar el país, para que ese país pueda comer con tranquilidad, para que pueda producir, para que puedan prevenirse los desastres que hay, incluido este desastre del arco minero, con participación, con confluencia de factores y con uso de las instituciones que existen? No estas instituciones acobardadas, sino gente que asuma su condición, la condición para la cual está puesto allí. Eso podemos dialogarlo. Y esos son los límites de un diálogo. Américo, tenemos que hacer la pausa. Al retorno seguiremos conversando con Américo Martín. Me gustaría preguntarte, y lo dejamos para el retorno rápidamente, que me digas, ¿qué queda del movimiento de izquierda revolucionaria en el corazón de Américo Martín? Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con Américo. Américo Martín.